Buenas tardes, es el fenómeno del humor. Hoy les vamos a hablar de lo que es la vida del político y la vida del pobre. Mi gente, es la ciencia que le habla. Sí, yo mismo, la ciencia, el que desde niño tiene una visión de ser político. Y yo le digo al viejo que quiero ser político. Sí, político. El viejo me dice, ciencia, ¿por qué político? Porque los políticos, para verse bien, no tienen que ir a un gimnasio y, por ende, no tienen que hacer ejercicio, solo tienen que ser un senador, un diputado, síndico o regidor. En cambio, el pobre, para verse bien, tiene que estar metido en un gimnasio las 24 horas del día, los 12 meses del año y los 60 minutos de cada hora, haciendo abdominales, dándole a pecho, espalda, hombro, bici, tríceps y haciendo abdominales más que mía cepeda. En cuanto un senador o un diputado, el ejercicio es estar en el Congreso, legislando leyes con una carta de chica desnuda. Ellos se sienten bien, metiendo las manos y sacándola, metiendo las manos y sacándola, metiendo las manos y sacándola. Y pensando en cuándo hay impetas, carros, apartamentos, dinero de la marca, dinero de reservas, dinero en el popular y pensando cómo llevarse el banco central para su casa. A través de unos tiempos, yo me fui dando cuenta de lo que sucede con el pobre y el político. Yo prefiero la vida del pobre, porque es una persona buena, humilde, tranquila, trabajadora y tienes valores éticos. La vida del político no. 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 Porque la vida del político es como la pela, que tienes la 3P. Pueblo, tienes la 3P. Poder, potencia y placer. Poder. Poder. Para darle duro a la República Dominical y sacarle todos sus recursos. Potencia. Para elevar sus ingresos a la potencia de 6 a 10 para llenarse su bolsillo. Placer. Para hacer la sección en una piscina llena de chicas y champañas en San Juan de la Maguana. Esa es la sensación de todo político. humildemente le pido y le digo que analicen la vida del pobre y analicen la vida del político para que así hagan conciencia y puedan discernir y separar cada cosa y ponerla en su destino. humildemente. Se despide. El fenómeno del humor estuvo con ustedes. Gracias.